El 8 de mayo, el Museo Nacional de San Carlos inauguró dos exposiciones increíbles. Se trata de Arte y Lucha, Aurora Reyes, 1908-1985, y Rosario Cabrera, una pintora a contracorriente. Ambas artistas mexicanas contribuyeron a la educación y a las artes en la época de la posrevolución, formando así los cimientos de nuestra nación. En las salas dedicadas a Aurora Reyes encontrarás un total de 320 obras, entre las que se encuentran óleos, documentos, dibujos y fotografías. Reyes destaca como una figura pionera, siendo la primera mujer muralista de México. Además de su legado artístico, también tuvo un impacto profundo en los movimientos sociales y feministas de su tiempo. Por otra parte, Rosario Cabrera fue una destacada artista plástica mexicana, nacida en 1901 y fallecida en 1975. Fue una de las primeras mujeres en México en dedicarse profesionalmente a la pintura y es considerada una figura importante en la historia del arte moderno del país. La sala de Cabrera reúne alrededor de 37 piezas. Aunque el Museo Nacional de San Carlos ya había otorgado espacios para dar a conocer su obra, no se hacía esto desde 1999. En esta muestra, el recinto de Limbal ha emprendido la tarea de investigar la vida y obra de ambas artistas para reescribir la historia del arte con una perspectiva de género, pues tradicionalmente ha sido narrada desde una perspectiva masculina. Visita ambas exposiciones de martes a domingo en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. El costo de la entrada es de 65 pesos, a excepción del domingo, pues la entrada es libre.